La epopeya napoleónica llega a su fin el 18 de junio de 1815 en Waterloo, a unos fuertes kilómetros al sur de Bruselas. Napoleón Bonaparte libra una de las batallas más mortíferas antes de rendirse ante un ejército anglo-prusiano. Es un día interminable para ambos bandos, y la batalla, aunque perdida por el emperador, sigue siendo considerada una de las hazañas más destacadas del ejército francés. Cien días después de su regreso de la isla de Elba, Napoleón y reúne a un ejército con sus veteranos y antiguos generales, desafiado por una nueva coalición europea. No ve otra salida más que derrotar a cada ejército uno tras otro antes de que puedan unirse. Ingresa a Bélgica y enfrenta al ejército prusiano en el campo de batalla, pero el mariscal prusiano Blucher logra retirarse ordenadamente. Ese mismo día, en el cruce de las cuatro esquinas, el mariscal Michel Ney se encuentra con el éxito ante el ejército anglo-holandés del duque de Wellington. Este se retira hacia la posición fortificada cerca del pueblo de Mont Saint-Jean, donde Napoleón, con una superioridad numérica de 74,000 hombres contra 68,000 de Wellington, se prepara para maniobrar en un campo de batalla de aproximadamente 3 a 5 km de lado. Los ingleses ocupan al norte el plateau de Mont-Argent, mientras que los franceses ocupan al sur el plateau de la Femme de la Vela-Yance. Los dos plateaus están separados por un valle a una distancia de 1.200 metros. Los ingleses sostienen el pueblo de Mont Saint-Jean y han fortificado las granjas cercanas de la Hassan-Ti-Hougo-Mont. También han fortificado el Chateau de Goumont, oculto en un bosque y fuera del alcance de los franceses. Wellington esconde sus tropas inglesas detrás de la cresta, fuera de la vista del enemigo, mientras que sus aliados holandeses y alemanes cubren las primeras líneas. La batalla se retrasa por una violenta tormenta que empapa el suelo. Finalmente, el domingo 18 de junio a las 11 y 30, las tropas francesas de la izquierda se ponen en marcha, lideradas por Jérome Bonaparte, el hermano de Napoleón. Su objetivo es distraer atacando la granja Chateau de Hougo-Mont. Contra todo pronóstico, 500 combatientes, incluyendo la guardia escocesa Koulström y soldados de Nassau y Hanover, resisten contra cerca de 8,000 soldados de elite mientras llueven balas sobre ellos. 5.000 hombres caen durante 8 horas de combates incesantes, pero los franceses siguen atacando sobre los montones de cadáveres. La batalla avanza con ferocidad en la llanura de Waterloo. A las 1 y 30, Napoleón decide lanzar el asalto al centro de la formación de Wellington. La acción principal comienza con un bombardeo de artillería y un fuerte impulso de la infantería por la izquierda. Taurinten rodea el cuerpo de infantería del general Druet de Erlon, compuesto por 18,000 hombres al oeste, apoderándose de la Femme de la Ayesant pero fallando al este frente a la Femme de la Bella Yance. A pesar de estar a sólo 30 metros de las líneas enemigas, las dos brigadas inglesas cargan con bayonetas en formación cerrada, obligando a los franceses a retroceder y abandonar dos águilas, 3,000 prisioneros y numerosos muertos y heridos. En la tarde de este terreno muy restringido, donde maniobran más de 100.000 hombres y decenas de miles de caballos, la batalla está en su apogeo entre el ruido y el humo. A las 3, bajo el fuego de los cañones franceses, Wellington hace retroceder sus primeras líneas 200 pasos detrás de la cresta de la colina, donde están a salvo de la andanada y fuera del campo de visión de los franceses. La infantería anglo-holandesa se forma rápidamente en cuadro en previsión del asalto. El mariscal Ney, sin ver lo que sucede detrás de la cresta, interpreta la maniobra como una retirada, sin recibir órdenes del emperador, pide una brigada, es decir, dos regimientos de coraceros, para romper el centro inglés. Las cargas de caballería avanzan en varias líneas separadas, pareciendo una ola uniforme que, línea tras línea, golpea a las tropas enemigas. Sin embargo, los coraceros están impedidos por el terreno empapado y por peligrosos surcos que no les permiten ganar velocidad. Wellington también ha dispuesto estos surcos formando 25 cuadros de 500 hombres cada uno. La carga de caballería resulta un fracaso, alterando el movimiento de los caballos, aplausos. A las 5 y 30, la vanguardia prusiana hace acto de presencia. Blucher, habiendo logrado evadir a Grauchi mientras estaba en una posición ventajosa, obliga a Napoleón a lanzar sus reservas de caballería en la batalla. El ejército inglés se reforma constantemente y resiste los embates. A las 6, el mariscal Ney ordena un ataque masivo para apoderarse de la Ayesan. Con un esfuerzo sobrehumano, logra este objetivo en el momento en que el destino de la batalla se vuelve más incierto que nunca. Sin embargo, todo cambiará con la llegada de los prusianos por el flanco izquierdo a las 7 y 30. En un último esfuerzo, Napoleón envía a la Guardia Media, la élite de la élite que hasta entonces se mantenía en reserva. Sin embargo, retrocede debido a un ataque sorpresa de la división holandesa de cazadores y antiguos generales de la Gran Armée. Esto desencadena el pánico en las filas francesas. Con gritos de traición y lo inimaginable, la guardia se retira. Al anochecer del 18 de junio, miles de hombres y caballos heridos y muertos yacen en el campo de batalla, mientras los saqueadores despojan a los desafortunados. Se estima que las pérdidas son cercanas a los 50.000 entre muertos, heridos y desaparecidos, incluyendo a 25,000 franceses, 15,000 ingleses y 7,000 prusianos. La batalla de Waterloo pone fin a la era revolucionaria y a un siglo de hostilidades entre Francia e Inglaterra. Además, inaugura en Europa cerca de un siglo de prosperidad y paz relativa bajo la égida de las monarquías conservadoras. Napoleón, por su parte, parte hacia Santa Elena. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video